Hola a todos, muy bienvenidos a Aires Communication, mi nombre es Soledad y en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer el headset del Sony Xperia Z1-Z2 o el formateo del Sony Xperia Z1-Z2. Desbloqueamos el celular, vamos al botón de menú, ajustes, buscamos acá donde dice respaldo y restauración, entramos ahí y acá dice restablecer datos de fábrica, cliqueamos, aquí vemos que dice restablecer teléfono, cliquean aquí, recuerden que antes de hacerlo hacer un backup de todos los contenidos que tenían dentro del celular porque van a perder toda la información. Vamos de nuevo, menú, ajustes, buscamos respaldo y restauración, cliqueamos y entramos ahí, restablecer datos de fábrica, cliqueamos y restablecer teléfono, cliqueen ahí, recuerden por favor hacer el backup para no perder toda la información. Bueno, eso es todo, si les gustó el vídeo por favor suscríbanse y para mayor información entren a www.airescommunication.com. Chau. Gracias. 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 Gracias.